Incentivar la prestación de servicios y la venta de productos es la función principal de los nuevos actores económicos. Un propósito que siempre está ligado a la creatividad y el emprendimiento. Bien lo saben dos jóvenes nicereñas encargadas de una microempresa. Y es que Pétalos M&Y tiene un propósito singular. Solo iniciamos con plantas, pero a lo largo de estos dos años hemos ido experimentando que no solamente es la producción y comercialización de flores y plantas ornamentales. Tenemos ya incluido aquí las macetas. Además de las macetas hemos ido incluyendo todos los accesorios de jardinería. Como adornos, como los hongos, las macetas ranas como las llamamos. Tenemos también los zonajeros de barro. Todo lo que vendemos es derivados de estos productos que nosotros podemos comercializar. La venta de flores y plantas ornamentales, aromáticas y medicinales y sus derivados, que incluyen productos de cosmética natural, además de accesorios de jardinería, forman parte de las ofertas. Además de esto, tenemos muchos productos derivados de las plantas, como los aceites, aceites de coco con romero, oleato de romero, que es el aceite de girasol con romero, aceite azufrado, cremas azufradas, cremas para el cabello, lo mismo antipiojo que para rizos. Las jóvenes de Pétalos M&Y se suman a los eventos asociados a la promoción de la medicina natural y terapias alternativas. La psiquiatra Elaine Montero Naranja, trabajadora de salud mental, se acercó a nosotros y quiso, entre todos, hacer un evento para los más necesitados, o desparcir un poco su mente por problemas y por todas estas situaciones que sabemos que tenemos, de hacer un evento en el patio, una terapia. Acogimos muy bien la idea, organizamos todo e hicimos nuestro primer evento, que lo llamamos evento de psicoterapia Miliu. Tuvo muy buen impacto en los que participaron y también ahí intercambiamos de cómo tener un mejor patio saludable en casa. La comercialización de jabones, aceites naturales, zonajeros y plantas ornamentales tiene gran aceptación, aunque se buscan nuevas alternativas para diversificar las ventas. Nos hemos autopreparado, pero hemos estado pidiendo información con muchos de los expertos de aquí de Nicaragua, para poder capacitar a los clientes que vienen preguntando cómo mantener su jardinería con buena salud. Nosotros también hacemos los compostos y también vendemos, comercializamos el humo de lombriz, tanto líquido como sólido. Pero exhortamos a todas las mujeres, principalmente jóvenes o que tengan alguna situación en particular, que se adentren en este mundo de las plantas que es muy saludable, muy bonito y nos ayuda a hacer higiene mental sobre todo. Después de dos años prestando servicios, Pétalos M&Y demuestra que con empeño y creatividad se pueden hacer realidad los sueños, en especial cuando está presente la perseverancia de la mujer nicereña. Hortensia Cardellán, para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.